¡Mil, pero mil felicidades en tu cumpleaños! Deseamos que en tu día, el Creador te colpe de muchas bendiciones, salud y prosperidad, al ritmo de nuestro folclor. ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz! ¡La grosura, carajo! ¡Mil, pero mil felicidades en tu cumpleaños! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo vuelva a cumplir! ¡Que lo siga cumpliendo hasta el año diez mil! Cristian Padeza, ¡el claustro de la nueva generación! ¡Ainim&! ¡Cabrosura, carajo! ¡Feliz cumpleaños!